¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día, martes, un buen inicio de semana para todos y todas ustedes para platicar de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil y sobre todo en los movimientos que se han presentado y que también se estarán realizando en los próximos días y unos de ellos con bastante polémica como lo es en el caso de Jocelyn Montoya, futbolista, que ya también respondió al club deportivo Guadalajara con un comunicado luego de haber llegado a Monterrey, Nuevo León para reportar con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, se vienen refuerzos desde Sudamérica para el Atlético de San Luis, entre otras y estas cosas más estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse al canal de Fútbol México para que estén bien enteradas y enterados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil de cara a la apertura 2023, donde ya estamos a días de que el inicio y que las Águilas de la América disputen su campeonato logrado en el clausura 2023. Damos comienzo en los rumores, fichajes y bajas de cara a la apertura 2023. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, vamos a iniciar con una situación que se está llevando a los límites dado a que le han llegado mensajes privados a la futbolista, ataques y demás cuestiones dado al movimiento que se vivió en las últimas horas. Bueno, el caso de Jocelyn Montoya, esta futbolista que dejó a Chivas Femenil luego de su problema que tenía ahí, una situación particular al respecto de su contrato que venció el último día del mes de junio. Y ella buscaba pasar a Europa, evidentemente no se consiguió, tuvo una propuesta de Tigres, una mejor propuesta que la que Chivas le ponía en la mesa. Y Chivas le puso un comunicado, le dedicó un comunicado una noche de ayer luego de arribar a Monterrey. Posterior a ello, Jocelyn Montoya tuvo conocimiento del comunicado luego de también recibir bastantes mensajes por parte de aficionados de Chivas al enterarse de la situación que, pues Jocelyn Montoya contestó al respecto al ver lo que había publicado el Club Deportivo Guadalajara. Aquí estamos viendo el comunicado de Jocelyn Montoya. Se los voy a leer para que estén bien enterados todos ustedes al respecto de la situación. Pues bueno, ahí dice comunicado oficial Jocelyn Montoya. Siempre me he caracterizado por no faltar el respeto a nadie, ni engañar, ni mentir y sobre todo por respetar a todas las personas que se cruzan en mi vida, ya sean profesionales o no. No quiero que este comunicado se confunda como un ataque al Club Chivas, porque el respeto que le tengo es algo que lo llevaré siempre, pero me veo obligada a escribir estas líneas debido al comunicado que ciertas personas del club decidieron publicar ayer, donde está lleno de medias verdades y cosas que son totalmente erróneas. Número uno, jamás he recibido ningún aval por parte del club para explorar otras oportunidades, ya que como todo profesional del fútbol sabe, tengo la libertad a falta de menos de seis meses de finalizar mi contrato a entablar negociaciones con clubes que crean oportunos. Contrato que todas las partes sabíamos que finalizaba el 30 de junio del 2023. Cosa que ya platicamos hace unos momentos, amigos. Les doy un conocimiento general para todos ustedes. Ya sea fútbol femenil o fútbol varonil, cualquier jugador que tenga un contrato próximo a vencerse a seis meses, este jugador o jugadora ya puede negociar con cualquier club. Esto es de que la FIFA lo estableció de esta manera. Posteriormente, la jugadora ya entabla diferentes puntos. El más importante es el número 5, donde menciona, durante el mes de junio recibo un documento por parte de un miembro del club, a espaldas de mi agente y de la dirección deportiva de Chivas, indicándome que tenía que ir urgentemente al equipo a firmar dicho documento. Me asesoro correctamente con mi agente y le envío dicho documento y mi sorpresa es que querían rescindir mi contrato para evitar abonarme el salario de último mes de contrato y donde se cita textualmente. Voy a leer lo que mencionaba el contrato que le pedían a Yuselín Montoya firmar. Las partes acuerdan terminar el contrato de forma anticipada, definitiva y sin responsabilidad para ninguna de ellas con efectos a partir del 05 de junio del 2023, fecha referida en lo que es sucesivo como la fecha efectiva de terminación, fecha en la que, de forma automática y sin necesidad de formalidad adicional, alguna, quedarán definitivamente extinguidas todas y cada una de las obligaciones y sus correlativas derechos que las partes asumieron en virtud del contrato y de cualquier instrumento accesorio de este. Pues bueno, lo que dan a conocer en este comunicado con Yuselín Montoya alrededor de esa fecha que mencionan ahí en el párrafo, fue cuando Yuselín se separa del plantel, comienza a entrenar de manera individual y después con las fuerzas básicas del Guadalajara. Desde ahí, Chivas contempla que Yuselín Montoya ya no pertenece al club, por ahí pedían que firmara ese documento para ya no darle su último mes de salario. Por ende, ella decide no hacerlo y seguir con sus negociaciones podría ser una parte de ahí que influyó el no firmar de nueva cuenta con Chivas Femenil. ¿Ustedes qué opinan? Su voz es muy importante, ya saben, déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaré leyendo. Y ahora pasamos con el caso de Silvana Flores, esta futbolista que les habíamos adelantado que iba a pasar de Rayaz de Monterrey hacia Mazatlán y ya se hizo oficial, le hicieron un video, vamos a verlo. Hola, estoy buscando un ramo de flores especiales, unas flores que luzcan sin importar en donde estén, flores que sean fuertes, flores que brillen, flores que representan a México a nivel mundial. Yo tengo a las flores ideales. Hola, soy Silvana Flores y es un orgullo ser de Mazatlán. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de la llegada de Silvana Flores? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Y bueno, concluimos este día con respecto a este tema de fichajes de la Liga MX Femenil con dos que vienen desde Sudamérica, uno de ellos muy importante que milita en un club de alta envergadura. Pues bueno, se trata de Justina Morcillo y Marina Delgado. Estas dos jugadoras que pasarán a formar parte del Atlético de San Luis. Esto de acuerdo a información del periodista sudamericano César Luis Merlo. Pues ellas estarán reportando en los siguientes días con el conjunto potosino de cara a la apertura 2023. ¿Qué piensan de ello, amigos, amigas? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos a la parte final de este video. ¿Qué tal les pareció todo lo que vivimos? Le dimos mayor importancia al caso de Jocelyn Montoya porque sin duda alguna en las próximas horas todavía va a seguir esta situación en relación a Chivas Femenil y Jocelyn Montoya. Pero ustedes, ¿qué piensan de lo que vivió del comunicado y lo que pretendía Chivas Femenil de que rescindiera su contrato sin consentimiento? Déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo.